derechos, al cargarle responsabilidades económicas como aquellas de la cotización del 12% a pensión, cuando digo que hay una profunda preocupación, hay un sentimiento de desasosiego y un gran rechazo a la manera en que se está comportando este Congreso con relación a este proyecto de ley. Una promesa que fue el Presidente Santos de hace ya más de dos años de reducir esta cotización de pensiones del 12% al 4% no se ha visto materializada por muchas razones. Un proyecto de ley que ya se había presentado y que fue durante la pasada legislatura truncado, otro proyecto que se presenta ahora y por la inasistencia de los compañeros a este recinto tiene riesgo de no avanzar en el trámite legislativo. Los ojos de Colombia están puestos sobre este Congreso, señores y señoras, y de nuestras acciones depende el reconocimiento y la legitimidad que este espacio tenga frente al pueblo colombiano. Ya este sábado fue suficiente con ver los medios de comunicación llenos de fotografías del Congreso en una alaraca tremenda y en un desorden tremendo el Día de las Víctimas. Para mañana estarán diciendo que no acudimos a la cita que teníamos con los pensionados de nuestro país para cumplir con aquella promesa presidencial y para cumplir con lo que les apenas justo y es revertir este problema que están teniendo los cientos de miles de pensionados de Colombia. En esa medida, señor presidente, me uno a su llamado a todos los compañeros y compañeras, a todas las bancadas del Congreso que tenemos que asistir, que en las próximas sesiones no hay excusa para no dar este debate. Más de 147 personas marcaron asistencia y hoy, en este momento, cuando estamos votando, solo 75 están presentes. ¿Dónde están el resto de los compañeros? Y es que esta, la obligación de asistir al recinto, es una de las responsabilidades que tenemos con Colombia. Muchas gracias, señor presidente.